Nunca imaginé grabar estas imágenes de La Habana de Noche. Apenas pasan las 8 y 30 y no concibo un malecón así con el calor de estos días, ni un parque central silencioso y mucho menos un prado desierto a esta hora. Hace solo pocas semanas ya habría muchísimo público en la entrada de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña para la ceremonia del cañonazo de las 9. Hasta hace muy poco, cientos de personas de Cuba y todo el mundo venían hasta aquí para ser testigos de un rito de varios siglos convertido ya en patrimonio cultural de la nación. ¡Corten! ¡Armas! ¡Fercen! ¡Armas! ¡Vale, cañonazo de las 9! ¡Prepare! ¡Oranos! ¡Preparan la marcha! Y en tiempos de coronavirus, el cañonazo de las 9 sigue resonando cada noche en La Habana. Y la Luna salió... ¡Silencio! Con el mismo rigor y respeto, pero con nasubucos y sin los uniformes de fantasía colonial. Descansen, armas, presenten, armas, porten, armas. Esta es la fortaleza de San Carlos de la Caballa. La fuerza del Díaz, el 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 Díaz. ¡Viva la finalísimaña de Cuba! ¡Viva! Parecería que la ciudad hubiera estado esperando la señal y casi simultáneamente, el eco de los aplausos a los héroes de estos tiempos cruza velozmente la Bahía de La Habana. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.